Este programa es presentado por Crest, una pasta moderna para toda la familia. Este programa es presentado por Pepto Bismol. Para la mayoría de los malestares estomacales, el remedio es el mismo. Pepto Bismol. Amigos, en la lucha contra el sarro, usen la pasta moderna, la Tartar Control de Crest, la del envase plateado. Esta Crest ayuda a prevenir la acumulación del desagradable sarro entre limpiezas dentales, dejando sus dientes más limpios y su aliento fresco. Les aseguro que ninguna otra pasta con fluoruro ofrece más protección contra las caries mientras que combate el sarro que la Tartar Control de Crest. Señor Velasco. Se la recomiendo porque su sonrisa lo vale. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¿Por qué tan molesto, don Simón? Ah, es que le toca pagar la fiesta. No, profesor. Es que tengo una acidez. ¡Acidez! ¡Eso se alivia con Pepto Bismol! Mientras cubre, Pepto Bismol alivia la indigestión, acidez y hasta la diarrea. ¡Por los novios! ¡Por Pepto Bismol! Para la mayoría de los malestares estomacales comunes, el remedio es el mismo. ¡Pepto Bismol! Pacific Bell visita una vez más a la familia Campanares. ¡Abuelito! ¡El partido! ¡Ya voy! Oigan, esto es importante. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, desde el primero de enero del 87, nosotros somos responsables del cableado telefónico interior de la casa. ¿Cómo? Mira, si pasara algo con el enchufe o el cable del teléfono dentro de la casa, tendríamos que repararnos nosotros. ¿Repararnos nosotros? O contratar un técnico independiente que lo haga. Yo no conozco a ninguno. Yo tampoco. Yo menos. ¿Y qué más? Bueno, Pacific Bell lo puede hacer. Y cuesta 65 dólares la visita del técnico. ¡Ajá! Aquí hay una mejor opción. ¿Cuál? Por 50 centavos al mes por línea telefónica, Pacific Bell nos puede dar el servicio de reparación para el cableado interior. 50 centavos al mes. ¡Qué bien! Hot dogs. Un dólar. ¿Quién dijo yo? Más barato que un hot dog, ¿verdad, papá? Espere este sobre para más información. Algunos de los nuevos emigrantes llegaron de alguna manera cruzando la frontera sin documentación oficial para forjar su propia versión del sueño americano. Algunos han echado raíces profundas. Otros apenas empiezan. Y para definir los derechos de quienes con su trabajo parecen haberse ganado el derecho a quedarse, el Congreso de los Estados Unidos ha llegado a una solución que ahora es ley. Amnistía. Con algunas de las respuestas en nuestra nueva serie de los sábados a las 7. La última noticia. American Brokerage de San José es el número uno en venta de automóviles usados en el área de la bahía. Visítenos para ver las ofertas especiales de esta semana. Este práctico Ford Pick-Up 84 automático por sólo $4,995 dólares. Este Ford de media tonelada del 81 por sólo $3,995. Y este económico Nissan Sentra 85 por sólo $5,995. En la American Brokerage de San José le garantizamos los precios más bajos. Llámenos. Bienvenidos a la oficina del completo cuidado dental. En Community Dental con su amable personal bilingüe le ayudarán en el cuidado ortodóntico con consulta gratis, tratamiento de raíces y cualquier cirugía dental para adultos y también para niños. Ahora, Community Dental le ofrece a sus nuevos clientes examen, rayos X y limpieza por $12. Se acepta toda clase de seguro dental y tarjeta de crédito. Visítenos hoy y nos recibiremos con una sonrisa. Community Dental Office, dos oficinas, Stone's Town y la 21 Emisión. La pizza grande de peperoni de $9,995 en Shakey's Pizza. Ahora por sólo $6,99. Un momento, recuerda que es los martes solamente. Pero sólo paga $6,99. Un momento, por favor. También recuerda que la pizza grande de peperoni de Shakey's con queso natural está repleta de peperoni. Y sólo paga $6,99. Disculpa, gracias. La pizza grande de peperoni en Shakey's... Sólo vale $6,99. Sí, pero es sólo los martes en Shakey's Pizza, esquina de Story King en San José. Llame antes para que su pizza esté lista al 251-1000. Esta es Carmen Mendoza, madre de tres niños. Ella perdió 6 pulgadas de sus muslos con la faja fantástica. Ella ahora usa su nuevo traje de baño. Esta es Norma Pérez, una modelo profesional. Ella perdió 5 pulgadas de su cadera con la faja fantástica. Deje que el tratamiento de la faja fantástica trabaje para usted reduciéndole el exceso de gordura. Pierda exceso de gordura de la parte que quiera. Simplemente tome un poco de la crema fantástica y aplíquela en el área que quiera reducir más. Faja fantástica, completamente ajustable. Usted puede reducir sus caderas, también puede reducir sus muslos y hasta sus piernas. Ahora usted puede perder gordura automáticamente con el tratamiento de la faja fantástica. Llame ahora mismo al 1-800-982-8999. 1-800-982-8999. Llame al 1-800-982-8999. Yo lo junto. Tú lo juntas. Él lo junta. El gran sabor. Te metía aquí. Porque usted junta la carne. Caliente, caliente. Con la lechuga. Y el tomate. Fresco y crujiente. Así. Queda caliente y crujiente. Júdelo fresco y lo caliente de Matías. Así. Así queda crujiente. Hasta el fin. Hasta el último bocado. Júdale así. Mmm. Matías. Sí. Les voy a pasar un secreto familiar. Mi abuelita me enseñó que el secreto es usar todo fresco y rico. Y hay que usar la leche carnación. La de los claveles. Abuelita dice que estas florecitas siempre dan pura leche suave. Cremocita. Por eso todo queda... Sabroso. Teresita, ¿cómo lo hiciste? Con la leche carnación. La de los claveles. Es un secreto familiar. Jorge ha regresado con diamantes de alrededor del mundo para ofrecerle espectaculares ahorros en la venda de importación. Vaya, Jorge, si use su crédito inmediato. Compre anillos de diamantes y si solo 10 dólares al mes. Pida su pasaporte y gane grandes descuentos y regalos. La aventura de ahorros y su crédito inmediato es suya durante nuestra venta de importación. En Collerías, Jorge. Todo el suspenso de las dos primeras partes. Todo el terror de las aventuras anteriores. Pero ahora, el gigantesco tiburón asesino llega con todo el impacto de la tercera dimensión. El Cine Grand presenta esta semana... Jaws, tercera dimensión. Especiales lentes con su boleto de entrada le harán sentir el escalofriante impacto de Jaws, tercera dimensión. Ve además esta semana en el Cine Grand, Treasure of the Four Crowns. Cada domingo en Univision se abre para usted un mundo de información, comentarios e imágenes deportivas de actualidad. La acción, la emoción y los protagonistas lo convocan en Univision en el Deporte. Todas y cada una de las disciplinas analizadas con dinámica moderna y profesional. Univision en el Deporte. Realizado especialmente para usted, que es nuestro invitado especial. Univision en el Deporte. Los domingos a través de la gran cadena hispana de televisión. Último episodio en el campeonato contra el alto costo del mandado. Al bate el temido es un ronero del equipo de los precios altos. Lleva dos outs, dos strikes. La famosa lanzadora del equipo de Alfabeta se prepara. Aquí está el lanzamiento. ¡Y lo voy yo! Usted también sígale ganando a los precios altos comprando en Alfabeta. Cientos de artículos y más a precios bajos todos los días en Alfabeta. ¡Viva su pista! Lleva su familia a Disneyland y ubíquese cuatro días en el Anaheim Hilton absolutamente gratis cuando compre su automóvil en Hayward, Chrysler, Plymouth con Joaquín Piña, donde sale manejando este colt no recito por solamente $5,699. O este New Yorker o el The Baron Coupe. Mensualidades desde $111 sin un centavo en efectivo. No acuerden, rebolsos hasta de $900, el interés desde el 3.9. Nos vemos en Disneyland, muchachos, con los conejitos. No olvides, Hayward, Chrysler, Plymouth con Joaquín Piña. El sabor delicioso y el pollo supremo. Pollos que son criados al natural con maíz. Pollo fresco y pesadoso. Asado a la parrilla. Bailado con el fruto. El pollo supremo. La receta secreta. Y en el pollo supremo. Hace que todos digan. ¡Qué buen sabor! Sabor latino. El pollo supremo. Disfrute de los más emocionantes partidos en el deporte más popular del mundo. Fútbol desde México. Todos los domingos un partido diferente. Con los equipos que le han dado nombre, fama y prestigio al fútbol de México. ¡Viva toda la emoción de fútbol desde México! Aquí, en Univisión. ¡Viva toda la emoción! ¡Viva toda la emoción! ¡Viva toda la emoción! Un amigo en español. Sopla una brisa de verano en la Feria de la Moda de JCPenney. Un desfile de juguetones y coloridos estilos para la mujer activa de hoy. Rebajas en la colección Sakura de blusas, pantalones cortos, suéteres y faldas. Llamativos suéteres, tejidos y faldas. Marca Worthington. Cada prenda a $19.99. Para el calor de la estación, los vibrantes modelos de JCPenney. Refrescantes como una lluvia de pétalos. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El chafurín colorado! ¿Pero cómo? Estás creciendo y necesitas un desayuno completo con cereales Pous. ¡Mmm! ¡Súper grande, ¿en qué? Son dulces y crujientes. Y los cereales Pous, por sus vitaminas y minerales, son nutri-deliciosos. ¡Deliciosos! ¡Sigan a los buenos con cereales Pous, nutri-deliciosos! Hola, mami. Hola, papi. Aquí conmí. Y a Lucita. Ojalá que cambie el tiempo. ¡Ay, qué ganas de mi suéter de olor fresco! ¿Con qué extrañas mucho a Downy? Con frescura de primavera. Solo Downy te da eso. Y tu suéter suavizado, ¿qué extrañamos? Frescura primavera Downy. ¡Mare que un sol! ¡Esto es tremenda! ¡Esto es el carro que usted busca! ¡Esto no lo encontrará! Downford tiene de la mejor selección el auto que usted ha soñado. Ya sea nuevo o usado, nada supera la elegancia de conducir un Ford. La agencia para todos los latinos se llama Downford Redwood City. Dieciséis cero uno, El Camino Real. El pollo rico es siempre rico. Por eso es que todos quieren saborear. El pollo rico trae la sabrosa oferta de abril. El paquete familiar por solo nueve cuarenta y nueve con toda esta delicia. Un pollo y medio, arroz, frijoles, tortillas y salsa. Aprovechela hoy y recuerde que es válida hasta el treinta de abril. Y si estoy mismo, el pollo rico, estoy ya con aquí mismo en San José. ¡El pollo rico! Mami, ¿has visto mi bufanda blanca? No, mi hija. Mmm, todo huele tan rico. ¿Cocinaré algún día tan bien como tú? Claro que sí. Pajita Pita. Es el nombre que Jack nos ha aclarado a esto. Pajita Pita, me encanta decirlo. Lo único que me gusta más que decir Pajita Pita. Es comer Pajita Pita. Pajita Pita. Algo nuevo en los restaurantes Jack in the Box. Carnes capechadas, cebollas asadas y queso cheddar con guacamole o salsa. Una seria Pajita Pita. Pajita Pita. Siempre puedo encontrar algo y alguien que me ayude. Le pedimos a gente del área comprobar que Lucky tiene precios más bajos sobre todo y más. Haciendo una comparación. Y luego fui a otro supermercado y compré lo mismo. Ajá. Y ahorré $13.65 en Lucky. Me encanta el plan tres son muchos. Cuando hay más de tres personas en línea, abren otra caja. Mayor conveniencia, servicio completo y bajos precios sobre todo. Compruébenlo en Lucky. Lo comprobé. ¡Super Crédito! Para ayudarles a atravesar su barrera de crédito en West Coast Furniture, ¡acompáñame! En West Coast Furniture le damos el crédito que usted necesita. Y además con su compra, un televisor gratis. A nadie se le niega el crédito en West Coast Furniture. A nadie. Muebles, electrodomésticos, estéreos, VCR y un televisor gratis. En West Coast Furniture le damos crédito. ¡Llame ahora! ¿Qué tal amigos? Les habla Joe Dessa desde Auto International. Para comunicarles que si ustedes quieren ahorrar muchísimo dinero en la compra de su próximo automóvil o camioneta, todo lo que tienen que hacer es llamarnos. Y profesionales en español les darán los precios más bajos en el mercado por el vehículo de su preferencia. Sin importar la marca o el modelo. Le explicarán nuestros variados planes de financiamiento. En Auto International de Campbell por tiempo limitado, llévese su auto sin pago inicial ni pagos mensuales en los primeros tres meses. Le invitamos a compartir un fascinante mundo de fantasía y encantadores personajes que cautivarán su atención. Argumentos concebidos para el sano entretenimiento de nuestros televidentes jóvenes en una serie de interesantes y divertidas aventuras. Cada sábado, empezando a las siete, abrimos las páginas de ocho historias con increíbles situaciones que harán la delicia de los pequeños. Sábados infantiles, de siete a once de la mañana. El gordo de esta semana es de casi cinco millones y sigue creciendo. Péguele al gordo, juegue loto. Ahora hay dos maneras de jugar loto. Escogiendo sus números y quick pick. Usted puede jugar sin papeleta. Diga quick pick. Quick pick. Y deje que la suerte escoja sus números. Péguele al gordo. Juegue loto. El Circo Vargas. El espectáculo ambulante en carpa más grande de América viene a seis lugares del área de la bahía. KDTV, Canal 14, Mission Food y el Circo Vargas le invitan a ahorrar en grande bajo la gran carpa. Recorte su cupón de un dólar cincuenta de su envoltura de las tortillas Mission Food de harina o maíz y ahorre hasta seis dólares para cuatro personas en cualquiera de las seis presentaciones del Circo Vargas en el área de la bahía hasta el 18 de mayo. El Circo Vargas, KDTV, Canal 14 y Mission Food le invitan a ver más de 400 artistas internacionales y animales. Ya llegó el Circo Vargas. Toda la vida. Mandando cartas a escondidas. Haciendo citas indiscretas. Como un romántico suicida. Si un suicida. Toda la vida. Con el flaco Guzmán, Jorge Luque y Rebeca Silva. La voz y el estilo de Franco llegan al cine. Exhibiéndose esta semana en el Plaza de Oakland, Valdez San Leandro, Tower de San Francisco, México y Estudio de San José. De lunes a viernes a las once, tú o nadie. Pero quiero toda la verdad. ¿De qué me estás hablando? Tú has querido matarme. Ojalá lo hubiera hecho. Dos hermanos, dos rivales por el amor de una mujer. Engañar así a todo el mundo. Después, cicatrices del alma a las doce del mediodía. La historia de una mujer cuya nobleza de espíritu la hizo sobreponerse a la vorágine de mentiras que el destino sembró en su camino. En emocionantes capítulos que reflejan la vida misma. Y completando el trío de las primeras novelas de cada día, Mujer Comprada. Se trata de mi hijo, come. Lo más grande que tengo en este mundo. Mi razón de vivir. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? ¿Qué vos es la madre de mi hijo? Tú o nadie a las once de la mañana. Cicatrices del alma a las doce del mediodía. Y Mujer Comprada a la una de la tarde. Este programa fue presentado por Crest, una pasta moderna para... Mujer Comprada a las doce del mediodía, Mujer Comprada a las doce del mediodía. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No, oh, can I take your arm? ¡No, oh, we're getting married! ¡No, oh, no circumstances I need to say I do! ¡Let's go, guys! ¡No, oh, oh! Gracias por ver el video.